que contento estoy con mi pokébal de pokémon tiri 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 ostris ostris otra pokéball, oye la mía no tiene eso oye, fuera, ya no te quiero oye, ostris son muñones fuera, eh Kike y por qué no es mía Kike, espera, que tiene tu pokéball la mía no tiene eso, que es eso por qué la mía no tiene eso que es, mira ostris ostris guay, yo por qué no tengo eso me indigno me indigno a ver, eso que es la super plataforma de para pokéball para pokéball guay, como mola a ver y lo pongo otra vez el ruido a ver, yo te ayudo por aquí pues no sube nada la ha roto lo hemos roto lo hemos roto lo hemos roto yo no lo he tocado ¿qué hacemos? ostris muerte y destrucción ahora guau como mola a ver, si ya no es una plataforma que yo no tengo yo no sabía que existía esto es una plataforma guau espantanito lo mola así que se va cargando es que así queda mejor que enchufarla con el cable guau a ver, dame una vuelta claro y no sé qué ponerle a la pokéball la cosa esa a ver a ver la cosa esa enséñanoslo a ver, enséñanoslo vale, mira esto es muy fácil a ver, seguimos aquí muy fácil dice muy fácil bueno, a ver ahora es cuando lo rompe chanan 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 y aquí tienes para poder jugar tu pokéball normal o sea, que cada vez que juegues tienes que quitarle eso o puedes jugar con eso hombre, con esto puedes jugar si quieres a ver, ahora ponlo chanan chanan patrín se ríe chanan chanan se pone mejor que se quita pues parece fácil claro y apañado y ya superamos más guau guau como mola como mola pues espalte elito como mola por cuánto has dicho que vale esto veinte, veinte pues nada aquí que se va a comprar otro porque yo me voy a quedar con este tiririririri ah, ah, ah ah, ah tiene más fuerza que yo maldito maldito conozco no he colado somos colegas pero tanto no brother casco de tío casco de tío tenéis colegas para esto en fin pero con esto sí que me puedo cuidar ¿no? es el llavero de y por la reutiliando la estoy liando se me está cayendo todo leacı muñanés también ya lo quedaban con la reserva de Eevee claro este como es tonto se ha pillado el de Eevee en vez de Pikachu es el que mola más oye pues está blandito mola un montón y si lo pongo ahí no pita pues vaya, pues vaya pues nada el pantalito solo lo queríamos enseñar por las chorradas que están la verdad pero esto mola un gollón por otra vez me ha gustado la musiquita te tomo de igual a los dos otra vez no, se tiene que encajar claro a ver espérate, levántalo levántalo, levántalo es que mirad, eso tiene que encajar hay que la lío hay que la lío, tenéis muñones para esto en fin ahí a ver ponlo ahora ya pues oye mola un montón mola mogollón pues nada, la tendré que buscar no voy a quedar yo sin eso, la va a tener esto me va a dar envidia no, no, no no, no ala pues hasta luego palteritos ya sabéis la base para cargar la pokeball con estilo ya una mierda para ti adiós ostri, ostri espaitanos pero que hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal mío, 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 mío y sólo mío a ver que yo dejo que me suba vídeos pues porque es la delusión pero el canal es verdad es mío y todos lo sabemos y mientras os suscribís a mi canal pues podéis ver este vídeo y este porque yo lo sugiero porque seguro que os molan ya wa ha ha wa ha ha